El gobierno de Sánchez podría vulnerar la Constitución por no presentar los presupuestos. Dice el gobierno de Pedro Sánchez se podría enfrentar a una inconstitucionalidad al renunciar a presentar los presupuestos generales del Estado e ir de forma directa a una prórroga. La carta marna asegura en el artículo 134.3 que el Ejecutivo deberá presentar ante el Congreso de los Diputados las cuentas y le pone como plazo hasta al menos tres meses antes de la expiración del año anterior. Es decir, establece la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Ya en el artículo 134.4 regula las prórrogas si no se consigue los apoyos parlamentarios. La decisión de Sánchez de renunciar a presentarlos para evitar una derrota en el primer año de legislatura es un hecho inusual y no hay precedentes. Varios juristas consultados consideran que es una obligación presentarlos y que la única excepción fue en el 2020, en plena pandemia, y que se justificó porque la Cámara estaba disuelta. Pero esto es increíble. Es que estamos en Venezuela. O sea, aquellos que digan no, es que no, 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 Sánchez no cumple las leyes. La Constitución es un papelito para él que directamente lo utiliza para atacar al Partido Popular cuando le conviene y manipulándolo. Aquí no hay Estado de Derecho, señor Dalmao. O sea, es que vemos desde la tramitación de la ley de amnistía con una mesa del Congreso que lo hace de forma fraudulenta. Cuando la ley de amnistía no es aprobada, en vez de empezar de cero, se pasa de nuevo a la Comisión de Justicia. Ahora vemos que los presupuestos ni siquiera los presenta como marca la Constitución. Y luego vemos cómo utilizan todos los organismos del Estado a su antojo. Directamente es que han parcitado el Estado con 120 escaños y ahora mismo vivimos una situación tan delicada que en España no se puede decir directamente que estamos ante una democracia porque Sánchez la ha destruido los pocos focos de democracia que había. Bueno, lo que está destruyendo son los pilares directamente del Estado porque la aprobada de los presupuestos evidentemente tiene un límite y el 134.3 y el 134.4 lo especifica porque evidentemente estamos congelando muchas de las partidas de los ministerios, de plazas en los ministerios, de plazas en las autonomías, de plazas en los ayuntamientos, evidentemente partidas que van directamente a los ciudadanos, a las autonomías, a los municipios y a los pueblos. Todo eso se está paralizando en virtud a que no hay presupuestos lógicamente y les da exactamente igual, el problema es que les da exactamente igual pero es que lo hemos visto con la ley de amnistía que es ilegal, repito, que es ilegal, que encima tiene que volver a la misma Comisión de Justicia. El problema es que los principales pilares del Estado que son la democracia que en este momento tendría que ser popular del pueblo, el pueblo y la nación, la nación y el pueblo está parasitada directamente por un partido político, yo diría que por los partidos políticos pero por centrarme en este momento, está parasitada por los partidos políticos de la izquierda porque en este momento están rompiendo España, están rompiendo la economía, están rompiendo la sociedad y están rompiendo absolutamente la igualdad de derechos ante todos los españoles. Gracias.